La nuestra es una civilización basada en la explotación de los combustibles fósiles. Hay un problema límite que es la problemática del cambio climático. Los impactos sobre los ecosistemas son cada vez más negativos y ponen en riesgo la vida y la reproducción de la vida en el planeta. Es un sistema que está concentrado también en muy pocas empresas que dominan todo el sistema energético. Estos discursos que engañan a la gente hablando de progreso, el derrame económico no existe. Podemos decir que la transición energética es inevitable, es necesaria y es posible. Lo que nosotros hemos tratado de trabajar ha sido cómo avanzar esa transición energética, pero también cómo esa transición energética nos permite democratizar la energía. También el debate de la energía, para qué y para quién, no puede faltar en ninguna discusión sobre matriz y sobre la reconversión y la transición hacia una matriz limpia. ¿Cómo hacemos para lograr que en un tiempo, un tiempo que lo tenemos que estudiar, podamos ir reconvirtiendo a eso? Entonces debemos ver cómo ser felices con menos materia y energía.